¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Por alright... Su Россию. Perfecto. ¿Le recomiendo que el otro tipo de cosas que es una cosa muy sutil? ¡Ahora! Lo que tratas de decir es... ¿Ah? Si... ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! Pues... ¡Oh! 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 ¡Ah! Justo lo que yo iba a decir. ¿Cómo podría rechazar algo así? A ver, no puedo creerlo... No puedo creerlo, pero no puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Debilidades, fuego, hielo y electricidad. A por todas. No creo que tardemos más de cinco minutitos. Cinco minutitos sería demasiado. Espero terminar esta misión en 3-4. Espero terminar esta misión en 3-4. ¡Estas listas de conectarse! ¡La operación comienza! Recuerda tu entrenamiento y confiar en los amigos de tu lado. Recuerda! Recuerda! Recuerda caer! Yaksha debería haber perdido. Está creando un camino para ti. ¡Ah! ¡No! ¡Grrrrrrrr! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Nos estos obreros están romciendo! ¡Aquí está de acuerdo! ¡Aquí está de acuerdo! ¡Grrrr! ¡Aquí está de acuerdo! ¡Aquí está de acuerdo! ¡Tengo cerca de tres lumbares se han romper! ¡Suscríbete! ¡Está deslizando! Parece que está después de alguna comida. ¡Oh, espera! ¡A la vez que no logramos! ¡Esto es lo mismo! ¡El arahagami es que se ha cambiado lo que puedo acercar! ¡Libertad! ¡Herku! ¡Esto es lo mismo! ¡Es perrable! ¡Perrable! ¡Estoy contigo! ¡No se va! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! ¡Listo! ¡Aragami ha neutralizado! Dedicare esta victoria a todos los que lucharon a mi lado. ¡Pues lo hicimos! Comprenderé todos los datos de la batalla de hoy un poco más tarde. ¡Ahora! 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 ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Jope! ¡Ahora! 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 ¡Aa! ¡De acuerdo! ¡Así que lo decisiones por su camino! Estu... A orar... Lo siento. ¡Muchas gracias, Instructor! Siempre sabes lo que hay que decir. ¿Cómo es, Optimum? ¿Los sentidos son buenos? ¡Tengo dos sentidos! ¡Tengo dos sentidos! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¡Suscríbete! No, no ha sido eso, pero en fin... ¡Vamos allá! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Has hecho un trabajo rápido con eso! ¡Arigami neutralizado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡ me llamo al destino, ¡sí! ¡Vamos a eso, ¡as esto! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Pero que se ha hecho en el tiempo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Cómo fue el instructor? ¡Tengo un objetivo muy cuidado! ¡No se puede! ¿Y lo hago? Creo que me olvidé de... Hmm... ¡Bien, desculpe! Voy a volver ahora mismo y... ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Vale, en eso estoy de acuerdo, sí ¿lo puede ser? No te vas bien. No... No puedo seguir sujiendo a un juego tan pronto. Estoy tan seguro de que soy un juego tan pequeño. Y no puedo seguir el juego tan pronto. ¿Vas a trabajar con él, Emil? ¡Es bueno que no te has hecho un juego tan pronto! ¡Este es lo que espero que no te hagas! ...Debiadades, fuego y hielo. Todos están en la posición. Hazte vuestras abiertas y estés muy bien. Recuerda tu entrenamiento y confiérseles a los amigos de tu lado. ¡Estoy enterando la misión! Por aquí, ¿no? ¡Ah, ahí estas! ¡Espacen! ¡Morra la misión! ¡Tu mía, tu mía! ¡Aguanta y correte! ¡Aguanta, commise! ¡Aguanta, comenta! Tienes que volver a la guerra. ¡Aguanta, comenta! ¡Buenos! No. ¡Aquí! ¡No! ¡Esto es un enemigo! ¡Nos saco de esto! ¡Tienen que restaurarse al enemigo! ¡No. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que es después de alguna comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Hace un rápido trabajo de ese! ¡Aragami neutralizado! ¡Nuestra luz pura se arregla por la oscuridad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mas gracias por ver el certainly главное! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantos! ¡Que no hay nada que 죽ar! ¡Puedo ricar! ¡No puedo hacerlas, ¿no? ¡Pero si tienes algo bien que me haces! ¡No lo puedo hacer! ¡Para la cobertura! ¡No creo que te asustará! ah i getcha so your god orcs not feeling right huh yeah ever since i switched up my grip it's not just performance the whole balance feels off all right i think we can handle that long weapons like spears are generally front heavy plus we have to set up a tuning regimen but don't worry i've got some ideas we'll try a bunch of stuff out let's see tuning tuning shift the center of gravity must adjust for blood art resistance expansion protocols and a white stone looks like we're going to need a whole bunch of materials to make this happen ah i getcha that's that's real kind of you uh no digas nada tranquilo i could really use your help on this oh vaya vaya sweet decided i'll get you a big old list of all the stuff we'll need got it i guess we'll be sticking together until it's finished i'm sorry to bug you with this you 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 ¡Se acuerda, cada vez todo lo esté! ¡Puedo recordar que estos recursos están cerca de más de 10 mil N-Pays! ¡Suscríbete a este socio! ¡Mi nombre es un buen amigo! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, no se olviden de obtener un buenThank! ¡Suscríbete al canal, un canal de acuedo! ¿No? Yo ya estoy entero. Lo que quiero hacer es que simplemente se puede descansar. Si, te puedo probar, ¿no? No me voy a elegir, ¿no? No se puede. No, no me voy a elegir. No, no me voy a elegir. No, no me voy a elegir. No te voy a elegir. No, 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 no. Me voy a elegir el culmillo. ¡No! ¡Listo! Se puede que se lo que nos vayas a. ¡Pero quede bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, no es más! ¡Suscríbete al canal de YouTube y ya está! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube y ya no lo has visto! ¡Suscríbete! Gracias. Estoy bien para ir cuando estés. ¿Estás listo para ir ahora mismo? Vete de vuelta tranquilo y déjame saber cómo se siente. Recuerda que recuerda si algo parece mal, ¿ok? Lo hará, Lika. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Hacemos esto! Recuerda tu entrenamiento y confiante en los amigos de tu lado. ¡Nosotros os vamos a entrar, con un solo diario! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Este rezó! ¡Teλas! ¡Tienes tremendo! ¡Suscríbete! 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 Dedicado esta victoria a todos los que luchan a mi lado. ¡Oh, vamos! ¿Ya terminaste? ¡Eso fue una lucha difícil! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¿Has pensado sobre qué arma de melee quieres? ¡Una espada! ¡Muy bien! ¿Estás seguro de que es lo que quieres? ¡Bien! ¡Vamos a eso! Antes de que podamos reaccionar tu Kurogane, necesitaremos construir un receptor de Resonance. ¿De acuerdo? Estaba pensando de mejorar mi propio Kurogane un poco más, también. ¿Qué dirías que ayudemos a nosotros? ¡Suscríbete! ¡Eso es el tipo de espíritu que me gusta ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, no! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Primito! Calzarte nuestro personaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 wha, ha pasado algo raro y no entiendo el qué. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! 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 ¡Está bien! ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡Aquí ya terminado! ¡Ah, ya está! ¡Estoy en el objetivo de la oracle primaria! ¡Esa es la misión completa! ¡Dedicare esta victoria a todos los que jugaron mi lado! ¡Qué excelente ganas! ¡Suscríbete una pose por el poder! ¡Esa es una posibilidad de que el hombre se la he hecho! ¡Vamos! No he perdido la posibilidad de que el hombre se la ha hecho. ¡Vamos! No he perdido la posibilidad. ¡Espera que me ayudaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Qué? ¿Estas listo para conectar? La operación comienza. ¡Estoy en la cabeza! ¿Estas interesado en mi lugar? No me wonder si fuera dentro. ¿Puedo ir? ¡Aquí, ahora vamos! ¡Aquí, ahora vamos! ¡Aquí, ahora vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se cae! ¡Aragami activa! ¡No se cae! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No se cae! ¡Suscríbete al canal! ¡No se cae! 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 ¡Hatinnatón! ¡Isher la promoción de las espíritas! Conf boldo, mamá está vi addictive! ¡ deeper! ¡Blue темпер Aeriales! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡No selecciona su pré para que regalas! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Para aldhaftamos un sándwich! ¡No se cae! ¡Suscríbete al canal, y ¡no! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡Vice Capitán! ¡Y Sheil! Yo... Yo me caí, ¿no? Tengo un sueño muy malo. Todo estaba oscuro, pero podía sentir la sangre y... Está bien. Quizás deberías estar en un tiempo más. Sí? Vale. Gracias, Sheil. Eso se siente mejor. Yo creo que no sabía que Dr. Rachel me llevó a ir después de que mi mamá murió, ¿no? Yo todavía era muy pequeño cuando sucedió. Me parece que me olvidé mucho. Creo que por un tiempo solo era mi mamá y yo. Deberíamos que vivíamos cerca de las montañas, creo, porque... Yo recuerdo que haciéndolo mucho. Ella era una deuda de Dios, también. Así que cuando se salió a ir a luchar a Aragami, siempre me hiciera promover. Yo recuerdo y decir que no me lloraría, no me lloraría. Y si yo nunca me sentía soledadísimo, tendría un sándwich super delicioso Odin. Cuando mi espalda estaba lleno con la cocina de mi mamá, ya no me sentía tan solo. Y siempre me sentía tan solo. Y siempre se salió muy grande cuando me comía mucho. Eso es por eso que los sándwiches de Odin me hacen tan feliz. Siempre me recuerdan de estar con mi mamá. Y de la promesa que me hiciera. Sí, sí, me siento mejor. I feel like I need to run o go eat an entire giant sándwich on my own. Pero, más importante, gracias por escucharme. Por favor, cuidado, Nana. Quizás deberías ir a visitar a Dr. Rachel para un breve examen, en caso de que... ¡Mamá! ¡Sí, ma'amá! Voy a verla como pronto que tenga una pequeña comida, prometo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Odin sándwich! ¡Aquí he llegado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien de acuerdo! ¡Mamá! ¡Si, ma'amá! ¡Bien de acuerdo! ¡Ah, has ya! ¡Estoy feliz, ma'amá! ¡Suscríbete! Si, ¿por qué será un rato? Si, una copia se acaba de ganar. Sí, dos horas, esperanzas a quedar algo igual. No, mirad. ¿Equien es que la otra vez? ¡Equiel, creeme, no te preocupes por eso! ¡Equiel, creeme! No, no, no. Vale, lo que tú digas. ¿Como yo puedo volver a mi Vida? ¿Que puedo volver a mi Vida? ¡Vamos! ¡Eso es lo que tú! ¡Dónde lo que te lo tienes aquí! ¡Hasta la próxima vez! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Eso es tan fácil! ¡Eso es lo que quiero! ¡Es que no soy tan fácil! ¡Nos vemos! ¡Lo siento! Voy a que hasta la próxima vez vean la tendencia THRH. ¡Eso es el mirador de Kalauia! ¡Okios, por supuesto! ¡Y por qué estoy viendo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la cara de la cara de la vida. ¡Muchas gracias, Marco! ¡Vamos! Yo no puedo creer el trono de la vida. ¿Todo esto? ¡No! ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¡Todo esto! Vale. Vale. ¿Con qué se trata de eso? Bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado y, ya sabéis, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!